Unos micos comentaban Unos micos comentaban Entrojando su maíz Entrojando su maíz O la 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 Y entrojando su maíz No hay un liberal y un codor No hay un liberal y un codor Que gobierne este país Que gobierne este país O la 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 Que gobierne este país ¡Que viva San Pedro! Los médicos y los gatos Los médicos y los gatos Se conocen a la legua Se conocen a la legua O la 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 Y se conocen a la legua Pues las cagadas que hacen Pues las cagadas que hacen Siempre las tapan con tierra Siempre las tapan con tierra O la 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 Siempre las tapan con tierra ¡Oh, la 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 la! ¡Ay, la 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 la! ¡Ay, la 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 la! ¡Ay, la 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 la! ¡Ay, siempre las tapan con tierra! A mí me pico una raya Y a mí me pico una raya Pescando en el río Caguá Pescando en el río Caguá ¡A la 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 la! Pescando en el río Caguá Mi mujer me hizo un ventaje Mi mujer me hizo un ventaje Con esta legua del pan Con esta legua del pan ¡A la 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 la! Con esta legua del pan ¡Oh, la 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 la! ¡Ay, 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 la 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 la! ¡Ay, la 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 la! ¡Ay, la 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 la! CC por Antarctica Films Argentina